Buenas estamos en bless online y acaba de empezar el evento de invierno el día 5 de diciembre este evento va a costar de dos partes básicamente una consiste en una serie de tres quests que creo que se pueden repetir diariamente y la otra parte consiste en la doma de unas mascotas especiales navideñas que va a ser un mapache con un gorrito de navidad que salen determinadas zonas del mapa y un dragón tipo de weird valley de esos que son grandes con gorditos y con las muy cortas y deformadas que también lleva un gorrito navideño aparte vamos a tener en la tienda de más de especial en las costum como veis está el set de invierno en este caso es este pero cada personaje tiene su aspecto concreto vamos a empezar vale la primera fase empezamos por tenemos que encontrar los npc es como estos que nos dan las pues vale concretamente en la facción de unión se encuentra en la small plaza al lado de la fuente dentro de la ciudad de especia en caso de que estemos la facción de hierón los tenemos aquí encima de la fuente también la parte de arriba del market estos hierón esta es la plaza pues en la parte de arriba cerca de las escaleras hay una fuente donde se hacen unas cuerdas y tal buscando perlas y está cerca de él del weaver de vuelo y aquí donde podemos encontrar los npc de la west vale para empezar el evento tenemos que hablar con el npc nos habla acerca de una luz y nos pide que la encontremos el spam de salud es totalmente rando tiene más de 50 posibilidades de aparecer por todo el mapa de dentro de la ciudad y tenéis que encontrar esto es como un wish o wish de color dorado lo tocáis cogeis el objeto y vamos entregamos al pc concretamente estamos ahora en la facción de unión entregamos la cuen y nos da una cajita de regalo esta cajita da aleatoriamente uno de los cuatro tipos de comidas que sale ahí en la lista vamos a ver qué nos da si estamos en la facción de la unión hacemos lo mismo hablamos con chris nos vuelve a hablar sobre la luz y tenemos que buscarlo como veis por todo hierón puede salir a la teoría generalmente por cualquier parte así que hay que buscar el wish o wish de color amarillo a ver si lo puedo vaya que bonito jaja muy navideño los copitos de nieve por todas partes vale y al fondo ve la luz por fin sacamos la tocamos recogemos y vamos a entregar desde luego los decorados de hierón son espectaculares son muy chulo vale para entregar la quest tenemos que ir al instructor de vuelo este y se la entregamos nos da igualmente una cajita la abrimos y nos ha dado esto una comida aleatoria vale una vez hemos completado la primera quest que nos la da chris la segunda nos va a dar el personaje que tenemos al lado que es marietti en ambos bandos funciona igual así que vamos a coger a esta y nos va a dar una montura temporal de tres días concretamente que nos permite volar una lástima porque es preciosa de hecho ya estaba esperando la montura de navidad pero tres días abrimos el inventario vale no nos dice que nos da la montura en cuanto llevemos la lucecita que hemos conseguido antes al abuelito de navidad mira por ahí enfrente hay otra bombilla así que básicamente vamos a la pata y vamos al árbol de navidad que hay en concretamente aquí están especias ya enseñado antes donde estaba el dinero que está en la zona noreste subiendo las escaleras vale hemos llegado al punto directamente damos a la quest vale básicamente hay que tarjetear gente y dar aquí a West quiere que le hagamos rico yo también no te fastidia bueno vamos a por otro nos parece que podemos elegir cualquier personaje de estos y simplemente espanearlo cinco veces esperamos que recargue esperamos que recargue parecemos el anuncio de la lotería va echando los polvitos mágicos toma que te toque el deseo mira ahí los cupones vale ya tenemos la quest le damos a la bota y a entregarla aquí en especie a la gente no se aburre y en especie a concretamente hay que llevárselo al al warehouse entregamos y ahora sí tendríamos que tener el inventario hacemos clic derecho hacemos clic derecho y durante tres días tenemos una montura voladora con forma de reino vamos a ver dónde voy a parar aquí oh le veo 45 que sigue siendo de tira curioso y está la pinta que tiene la bola de la nariz lo gracioso es como el sonido que tiene cuando anda que lleva un sistema ahí de de propulsión ahí con el espacio concretamente subimos para bajar inclinamos la cámara y nada durante tres días podemos hacer esta cansada y luego nos quitará nuestro preciosa reina muy mal 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 en caso de ser personaje de la Hieron hablamos con el mismo mariette que está al lado de Krys y lo mismo cogemos la quest y nos toca buscar personajes para echarle la bolita básicamente le damos a la bota y la misma quest nos lleva a algún personaje cercano a mí concretamente me ha llevado aquí a este posadero gentil nos acercamos le damos a la G le echamos los polvitos y los cupones de la once y esas cosas y esto cinco veces igualmente yo te echo los cuponcitos venga que te va a tocar navidad no te deprimas con la pinta de que tiene falta te hace me lleva el extra del anuncio de navidad yo eh con este personaje toma el cuponcito soy el nuevo anuncio de navidad y listo lo mismo montura bota y ahora de pc llegamos hablamos con él y lo mismo abrimos inventario la prendemos y ahí está vuelo velocidad 2 y recuperar esta mira más arriba mixta vaya arreglado muy bonita sus campanitas o un cepelic está pasando por encima pues nada vamos al siguiente paso vale una vez estamos equipados con la montura voladora vamos a por la tercera quest a marieti y nos va a dar una caja de fogos artificiales ahí los tenemos en el inventario vale para esta quest en especia en la unión hay que ir a este punto que viene a ser un tejado para eso nos han dado la montura así que apretamos doble 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 ya tenemos a las de vuelo espacio para subir y tenemos que ir al punto que nos han dicho que es por allí estamos en especia qué bonita especia de por arriba nunca había visto qué chula de agua que me caigo no 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 pero no te caigas no te caigas porque se me cae estas cosas solo me pasan a mí jajaja bueno en fin sin comentarios parece que tenemos un vuelo corto porque es la primera vez que cojo una montura voladora imagina lo que pasa se habrá quedado sin tiempo a ver bueno nos hemos quedado un poquito cerca y está en esa dirección ese es un tejado de esos pues nada w no sé por qué me pasa esto algún bus de juego ahí espacio para subir hay que vigilar algún tiempo de vuelo o algo ah sí tenemos segunderos nos quedan 20 segundos nos dará tiempo ahí espérate pues no pues no puede andar muy lejos sí aquí es le damos a la vera y ahora pues hecha madre mía que conflicto de mira por ahí decoraciones está la decoración de navidad aquí oh dios me ha costado encontrar las decoraciones navideñas de aquí de especias aquí está el arco navideño qué chulo lo que no he visto son arbolitos de navidad ah mira eso bueno otro arquito bueno pues vamos a entregar esta pesa pata que nada más de lo mismo le damos a la bota y va el personaje solo vale llegamos entregamos la quest y nos da esta cajita que nos da fuegos artificiales patearlos por ahí a ver a ver a ver no se ha visto mucho tampoco es gran cosa pero bueno falta tenerlos vale en el caso de estar en Union hablamos con la Marietti nos entrega la quest y más de lo mismo tenemos que encontrar el punto me dice que está en esta dirección justamente estoy mirando por ahí y tiene que ser algo que hay por ahí arriba pues lo mismo avanzamos doble doble subimos con espacio y no me deja porque ya me he caído en serio no me deja pues vaya a ver segundo intento ahora holy no ah vale que está instanciado pero esto está muy loco entonces no puedo llegar ahí a ver como arreglo esto bueno tercer intento es que tengo una instancia y la instancia de cuatro luego a esto así que vamos a probar desde el lado contrario que es la parte de arriba y tenemos que ir hacia ahí ahora que ahora no consigo bajar vale le damos a a la G vale que sepáis que por ahí si tenéis la instancia igual que yo por ahí no podéis tener que entrar por la zona de arriba exactamente ya vamos a entregarla pues vamos a sacar la montura exótica que penita no más que 23 horas y vamos a entregar y nos da lo mismo una cajita dentro fuegos artificiales la abrimos nos ha dado fuegos azules creo ¿no? sí a ver si se pueden ver un poco mejor aquí bueno algo se ha visto bueno y con esto concluyen la sección de quest del evento de navidad en el best online ahora vamos a pasar a la segunda sección vale el evento de las quests que hemos explicado antes parece que se pueden repetir todos los días así que aunque pegamos esta montura al empezar la cuesta al día siguiente nos vuelven a dar otra para refrescarla o por lo menos como lo he entendido todavía no lo he hecho así que no tengo ni idea si se va a cumplir o hay algún fallo ahora empezamos con la segunda parte que es la el evento básicamente de encontrar mascotas especiales de navidad estas si son permanentes se pueden fusionar y acradear no como la mascota que vamos a perder la montura con lo chula que es mira que bonita bueno vamos a por ellas existen dos tipos de mascotas bueno técnicamente tres una está en la tienda bueno la tienda no era no en la tienda no era era aquí en los atendas atendan chess aquí está conforme logueamos nos van a dar esta mascota que es una especie de osito polar con un gorrito y una bufanda es permanente es única y creo recordar que es azul y luego aparte tenemos dos mascotas de evento que hay que domarlas que son un un mapache con gorrito navideño y lo otro es una especie de weaver dragón gordito con alas cortas también con un gorrito navideño vale en caso de que seamos de la unión y querramos eh lo que es la el mapache tenemos que viajar a navarra concretamente a navarra militar y campo una vez hemos llegado tenemos que ir a la zona de western prairies básicamente lo ponemos así y por ahí de forma random puede salir vale yo no he encontrado ninguno pero esta tiene uno ya domado ahí lo tenéis que viene a ser un mapache marroncito con el gorrito navideño así que sin encontrar ni uno es tremendo o hay un spam muy bajo o de todas formas hay mucha gente buscando como veis están todas desesperadas buscándolos vale después de las 20.000 vueltas que sepáis que el spam es tremendamente largo no sale fácil aquí lo tenemos nivel 9 tiramos scroll ahora fallo si no viene de aquí y me lo mata si no se ha tirado una hora sin salir no ha tardado nada le damos a la L están mascotas tiene un spam bajísimo que lo sepáis y ahí lo tenéis ha salido bien pero normal vaya vamos a quitarla y ahí lo tenéis mapache navideño de la zona de hierón a mí concretamente este me ha salido parece que sale más o menos en el mismo sitio navarra militar de campos más o menos por esta zona y que sepáis que el spam no es rápido se puede tener aproximadamente una hora o más sin volver a salir vale en caso de estar en la facción de hierón tenemos que volar a horsemane grassland y concretamente podemos utilizar el griffon valley village o el mata yo voy a usar este concretamente vale lo acabo de encontrar como lo veis está ahí en medio un sitio malo que no tengo la equipación con esta me lo voy a traer y me lo acaba de quitar este pues bueno por lo menos lo habéis visto ¿no? en donde nos encontramos en esta zona es donde suele salir windmane village pues hacia el este bueno más o menos habéis visto donde sale me han interrumpido por aquí en medio una zona que está entre caballos grifos mira pues nada como ya habéis visto donde ha salido lo voy a cortar porque es que está plagado de gente buscando lo que se cree que sale rápido y no tarda entre 30 minutos y una hora en salir así que bueno por lo menos os enseña donde sale en ese punto pasamos a la cosa vale la siguiente mascota de navidad con spam seguramente que tan difícil como el otro de hecho un poco más es en una zona de conflicto tanto para Yeron como para Unión es el mismo sitio y tenemos que viajar a esta zona Cornus Valley no Cornus Mountain Cornus Valley que viene a ser la ciudad de Skar esta zona de teleport para de Oyeron y esta para los Unión yo concretamente voy a ir vale por fin lo he encontrado después de haber muerto varias veces porque hay mucho rojo en la zona sale la zona del águila blanca vale ahí lo tenéis nivel 35 le tiramos scroll le tiramos scroll a ver si podemos no nos vuelven a matar me ha atacado 350 me han visto parecía que tenía gran piraña dios mío por cierto solamente lo suelo encontrar en el canal 1 no sé es que no salen en el canal 2 o no sé qué pasa o es que los pillan no sé es que no yo creo que tenemos que salen en el canal 1 yo no he visto ni uno solo en el canal 2 así que o he tenido muy mala suerte o solamente salen en el canal 1 y como esto va a tardar como dios se ayuda para conseguirlo pues a ver estamos cerca de la ciudad de Ska vale hacia el noreste está Black Eagle Nest pues aquí en el punto donde estoy sale ese boss madre mía la de tortas que me ha llevado 50 que soy 38 por dios no te ni vergüenza macho a ver salen pets esta es vamos a sacarla wow es grande vaya todo tenía que ser una montura bueno pues esta la mega pet navideña vaya pintas madre mía aunque las son buenas pelín grande tal y con esto y un bizcocho tanto para hieron como para unión es aquí de todas formas una pet excesivamente grande pero bueno para tener una plan de mira lo que tengo pues vale pero nada más jajaja así que espero que os gustara el vídeo y que les deis de comer porque como esto pase hambre lo mismo servir de almuerzo que cojáis mucho a las felices fiestas y y y y y y y y y